El comportamiento humano, una mirada multidimensional. El comportamiento humano es el conjunto de acciones, reacciones y expresiones que realiza el ser humano en interacción con su entorno biológico, social y cultural. El comportamiento humano es un fenómeno complejo y diverso que se ve influenciado por múltiples factores internos y externos y que tiene consecuencias tanto para el individuo como para la sociedad. Factores que influyen en el comportamiento humano Entre los factores que influyen en el comportamiento humano se pueden mencionar los siguientes. Factores biológicos Son aquellos que tienen que ver con la herencia genética, el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, las hormonas, el estado de la salud y las características fijas del individuo. Estos factores determinan en gran medida de las capacidades, las limitaciones, las necesidades y las preferencias de cada persona. Factores ambientales Son aquellos que se refieren a las condiciones físicas y materiales del entorno en el que vive el individuo, como la temperatura, la luz, el ruido, la contaminación, la disponibilidad de recursos, etc. Estos factores pueden afectar el bienestar, el rendimiento, el estado de ánimo y la aceptación del individuo a su medio. Factores socioculturales Son aquellos que se relacionan con la cultura, la sociedad y la familia, los grupos, las instituciones y las normas que regulan la convivencia humana. Estos factores influyen en la formación de identidad, los valores, las creencias, las actitudes, las emociones y las motivaciones del individuo, así en sus formas de comunicación, aprendizaje y cooperación con los demás. Consecuencias del comportamiento humano El comportamiento humano tiene consecuencias tanto para el individuo como para la sociedad. Algunas de estas consecuencias son Consecuencias personales Son aquellas que afectan al propio individuo que realiza el comportamiento como su satisfacción o insatisfacción personal, su autoestima o autoconcepto de salud física y mental, su desarrollo personal y profesional, etc. Consecuencias sociales Consecuencias sociales Son aquellas que afectan a otras personas o grupos con los que el individuo se relaciona o interactúa, mediante su comportamiento como su aceptación o rechazo, su influencia o liderazgo, su contribución o perjuicio al bien común, etc. El estudio del comportamiento humano El comportamiento humano es el objeto de estudio de diversas disciplinas científicas y humanísticas, como la psicología, la sociología, la antropología, la biología, etc. Cada una de estas disciplinas aporta una perspectiva diferente y completamente tarea para comprender los diversos aspectos del comportamiento humano. El estudio del comportamiento humano tiene como finalidad describir, explicar, predecir y modificar los patrones de conducta de los individuos y los grupos humanos. Asimismo, tiene como propósito mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y de la sociedad en general. Según en Wikipedia, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos desde una perspectiva individual e interpersonal. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales y el comportamiento de los seres humanos desde una perspectiva colectiva y cultural. La antropología es la ciencia que estudia el ser humano desde una perspectiva holística e interdisciplinaria. Considerando sus aspectos biológicos, culturales e históricos, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales desde una perspectiva molecular, celular y evolutiva.